Ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo no tengo ropa limpia, mira y este hombre bebiendo Y yo preocupada por una blusa Ay Dios, Daniel, dime qué hago Ya no tienes blusa Pa' salir con tu amiga, di que pa' matar la tuza Porque tu ropa sucia se está De mami tú abusa Te hace canso de ser buena y te la dejas suciar Porque tu ropa sucia se está Dile a tu amiga que te venga a lavar Porque con ella que tú se la vas a llorar Pero si le da hondo de jabón La lava si ya limpia está Tú vas a tener que ponerte ya No te olvides el pantalón Que también sucio está Dile a tu amiga que hoy no va a lavar Yo no me ensucio la mano por nada No te busco una bofetada No sabes que soy delicada Porque lo que es menor, yo soy lavador Yo te lavo lo que sea porque tú eres un bombón Pero atenta tu belleza, tienes que darme mi rol Yo te lavo con tu blusa, yo te lavo el pantalón Yo no me ensucio la mano por nada Si tú quieres que te sobo este jabón Y te hago un tomito limpio para que se vaya el mal olor Ya no tienes blusa Pa' salir con tu amiga Dije pa' matar la tusa Yo preocupada por una blusa Ay Dios Pero si le da hondo de jabón La lava y ya limpia está Tú vas a tener que ponerte ya No te olvides el pantalón Que también sucio está Dile a tu amiga que hoy no va a na'